Mira, como familia nos sentimos, nosotros, en cuanto a Viallo, muy orgullosos de él. Y nos sentimos con fuerza y fortaleza para seguir adelante. Por supuesto, angustiados. Angustiados por tener más, ya hoy, 14 días, sin saber, sin verlo, sin poder constatar su estado de salud. Y, bueno, esperando que todo esto termine, y dado que ahí no hay ninguna razón por la que permanezca detenido, puedan salir en libertad. No solo Viallo Pilieri y el choferro de Espirroja, sino todos los presos políticos que no deberían estarnos en este momento.